Recibe ahora al congresista Enrique Wong de Podemos Perú, que es por lo demás secretario general de este partido y segundo vicepresidente del Congreso de la República, el señor Wong nos va a informar la reunión que ha sostenido su partido con el presidente Pedro Castillo, así como la presencia del señor José Luna, presidente fundador del partido el día de ayer en Palacio de Gobierno. Señor Wong, buenos días y bienvenido a RPP. Don Fernando, igualmente, sé que le acompañan Mónica y Carlos Villarreal. Buenos días, gracias por esta invitación. Cuéntenos, por favor, cómo se ha ido formando una opinión en su bancada y si es unánime o hay siempre una disidencia, porque hemos escuchado hablar también a Carlos Anderson en otra línea. Sí, mire, yo sé, mi opinión personal, porque vamos a tener en unas 15 minutos, 20 minutos, media hora vamos a tener una reunión en la bancada, pero mi opinión personal es que se admita debate en la moción de vacancia, porque así el presidente tendría la oportunidad de explicar al país, porque todos los casos que se le cuestionan creo que lo más importante para un gobierno es la transparencia, don Fernando. Entonces, considero que ahora, que los temas que se han tocado en esta moción de vacancia también no tienen tanto sustento, que fácilmente podría platicarlo, porque muchos están judicializados y otros, pues, tendrían forma de defenderse, ¿no? Ya me estoy adelantando a los derechos, Fernando, porque va a decir, mi responsable es la crisis económica, no, la crisis económica viene hace cuatro años, cinco años, ¿no? Y me voy a cifras del PBI, que el crecimiento del PBI ha sido nulo. Entonces, yo creo que es su mejor oportunidad, la tiene ahora, porque todos... Se está hablando durante la pandemia, porque antes de la pandemia estábamos en un crecimiento, digamos, más o menos sostenido. Mira, Mónica, gracias, Mónica. Desde el... Estamos perdiendo su voz. Hemos perdido justo cuando... A ver, de nuevo, por favor, para escucharlo. La pregunta, el crecimiento del PBI era ya de 4.2, bajó a 2.4. Cuando Pedro Pablo Puchín recibe el gobierno, también ya estaba en baja, 2.6. Por eso hubo problemas, ¿no? Y toda esta baja se ha producido porque, ¿cómo se llama? Bueno, pues, sobre todo la corrupción es el común denominador, pero de la triste... Pero todos hablan de corrupción congresista, incluyendo al presidente permanentemente, pero lo cierto es que hasta ahora no hay resultados claros respecto a la lucha frente a una corrupción generalizada. Pero yo quería preguntarle sobre la reunión. Pero sobre eso, Mónica, déjame un... Mónica, don Fernando Carlos, usted es un periodista de primer nivel. No lo hago por quedar bien con ustedes, porque son un periodista serio, periodista. Ayúdenme en una cruzada que verdaderamente quiere emprender. ¿Cuál es? Mire, qué triste espectáculo que nuestros cinco expresidentes, toditos, están denunciados por corrupción. Uno está preso, el otro está fugado, el otro se suicidó, los otros, como se llama, igualmente van a estar presos, están denunciados, y todo por común denominado por corruptos. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona que esta corrupción...? Bueno, el jefe de su partido también tiene problemas judiciales, ¿no? O sea, hay que hablar así de manera, digamos, más amplia también. Es general. Pero la corrupción más grande, Mónica, y que le cuesta miles de millones al Perú, está en esa infraestructura. Porque en esa infraestructura es donde se pueden hacer los actos de corrupción más grandes. Sí, sabemos todo eso, pero lo que nos interesaba era saber su posición y la de su partido sobre la moción de vacancia. Porque hasta el momento lo que hemos comprendido, además de estos temas generales que nos ha explicado usted, que usted votaría a favor de la moción con la esperanza de que el presidente vaya y dé explicación de todo, porque a usted le parece que las acusaciones no son contundentes. Bueno, como le digo, los siete temas que están en esta moción... No escucho. Sí, adelante, lo estamos escuchando, señor Wong. Ya, bueno, yo lo vuelvo a decir, don Fernando, y yo estoy de acuerdo que... O sea, va a votar por la admisión usted, para ser claro. Que la admisión. Va a votar a favor de la admisión. El presidente estuvo tiene la posibilidad de aclarar todo, ¿no? Qué mejor, porque es una especie de interpelación. Es la mejor forma de que cualquier duda que haya, lo aclare. Pero yo veo lo anterior, realmente, es triste, lo de don Fernando, Carlos. El país está hundiendo, ¿no? Congresista Wong, disculpe, su opinión, su posición, tiene también, digamos, concordancia con el resto de su bancada, porque hemos escuchado opiniones diversas, ¿no? Algunos dicen que sí, van a apoyar la admisión, otros que no. Entonces, hay, diríamos, un desconcierto en ese sentido en la opinión pública. No, no hay desconcierto, don Carlos, porque... Sí, la verdad, porque uno no sabe quién va a votar y por qué. Ya, pero ahorita vamos a tener una reunión en la bancada para que definamos si en forma organizada, como partido político, como su bancada, vamos a votar o a quién nos vamos a poner de acuerdo. Lo personal es que, para mí, es la oportunidad que tiene el presidente para poder despejar todo tipo de dudas. ¿Qué piensa sobre otras bancadas que han decidido no respaldar esta moción de vacancia ayer tras la reunión con el presidente de la República? Hay quienes señalan que el presidente ha ofrecido obras, presupuestos, en fin. ¿Qué opina usted sobre esta posición que ha sido cambiante también? Tome su tiempo, por favor, señor Wong, para responder a Carlos Villarreal. Permítanos ir primero a la pausa de la hora y escuchar también los anunciantes de RPP. Y retomamos con el señor Wong de la bancada de Podemos Perú. A las 9 de la mañana con 4 minutos, seguimos en Ampliación de Noticias conversando con el congresista Enrique Wong Pujada, secretario general de Podemos Perú, además segundo vicepresidente del Congreso de la República. Bueno, estaba la pregunta planteada del congresista Wong sobre la decisión que han tomado ya otras bancadas, de manera firme. ¿Teníamos algunas discrepancias en esas bancadas, por ejemplo, APP, Acción Popular, etcétera, en el sentido si iban a apoyar la admisión de la moción de vacancia? Se habla mucho de ofrecimientos que ha hecho el presidente de la República, versiones que están ahí en la mesa, diríamos así. Pero, ¿qué piensa usted respecto a esta posición ya expresada por dichas bancadas? Bueno, respecto a los criterios que pueden tener las bancadas que están en forma unánime, se han pronunciado, esta moción de vacancia sigue adelante, ¿no? Igualmente hay bancadas que están divididas, por eso yo creo que se pondrán de acuerdo con lo que vamos a hacer nosotros dentro de unos minutos. Sí, anoche escuchaba, porque salió bastante tarde el señor Vladimir Serrón, también como secretario general de Perú Libre, y que había tenido la reunión con el señor Castillo, y al costado del señor Vladimir Serrón estaba justamente el señor Luna y otro representante de otro partido, y en algún momento habló de que se estaban poniendo de acuerdo como para hacerle frente a esta especie de coalición de derechas, decía Serrón, hablando como lo es conocido, para evitar una vacancia. Eso es lo que había dicho. Entonces, no sé si habló en nombre de todos, o es que, digamos, era parte de su buen deseo de hacer esta especie de coalición frente a una derecha que llaman extrema. Bueno, gracias, Mónica. Lo que yo hemos hablado siempre en la bancada, y a título de que dentro de unos minutos ya tenemos la versión directa, es que luchemos por la gobernabilidad, el enfrentamiento, porque lo único que producen los enfrentamientos es que el pueblo sufra las consecuencias, porque ahí mismo esta desconfianza provoca que el dólar se vaya para arriba, se dispare el dólar y el pobre es el que paga. El pobre, el más pobre que siempre tiene que pagar las consecuencias de todo este problema que se origina, con el tipo de cambio cuando se levanta, las importaciones suben, el campo está completamente, mi preocupación grande es ahorita que la producción y el campo va a ser menor, porque están por las nubes todos los fertilizantes. Entonces, eso es lo que tenemos, que nosotros queremos luchar por la gobernabilidad. Presidente del partido, José Luna, me pregunta sobre este proyecto de nosotros la ley de control concurrente vinculante, porque creemos que ahí tenemos la pieza angular para lograr todo este tipo de corrupción que se provoca, ¿no? Me imagino para lograr luchar contra la corrupción. Pues se puede, se puede, Mónica. Miren, por eso le decía, y a ver si por favor usted también me apoya en ese sentido, en cuál, Mónica, mira, todo, tenemos la antecedencia de que los cinco presidentes todos estos han acusado por corrupción. Todos los que salen se las acaban. ¿Y de dónde salen las revelaciones y revelaciones si no es de la prensa? Si no, no saldrían de, digamos, porque los que cometen este tipo de delitos no van a salir a decir, ah, miren, yo cometí este delito. Pero siempre al final se descubre como Odebrecht. Yo tengo la, no la detención, pero por lo menos me tocó la reportería como presidente de la Comisión de Fiscalización, iniciar la denuncia con Odebrecht. Y nadie, muchos me decían, no, no, no. O la denuncia vino de fuera, ¿no? Y justamente de fuentes periodísticas. Bueno, pues nosotros lo tomamos. Y comencé la investigación. Lo que debemos entender es que usted votará, usted que asistirá dentro de pocos minutos a una reunión con sus compañeros de bancada, ha decidido votar por el momento sí a favor de la moción con la expectativa de que el presidente vaya, aclare y sea liberado de las acusaciones que a usted le parecen poco sólidas. Estamos entendiendo lo mismo. Sí, en cuanto a los temas que se han tocado me parecen poco sólidas, ¿no? Entonces, al contrario, deberíamos presentar... Pero usted vota a favor de una moción que está basada en argumentos poco sólidos. No es una invitación, es una obligación, si se aprobase, para ser sometido a un proceso de vacancia por incapacidad moral permanente. Si usted vota así, lo que está votando es eso, no está invitándolo. Mire, don Fernando, aclarando, nosotros entramos ahorita al debate y de consecuencia del debate lo que apoya en la moción de vacancia tiene que pasar de 52. Sí. Entonces, pasando de 52, recién viene, se cita al presidente. Por eso nosotros... Pero si usted dice, congresista, que la moción no tiene sustento, ¿por qué vota a favor de ella? Mire, porque mi posición es que viene al presidente. Ahora, la idea sería completar con una nueva propuesta, con una nueva moción que incluya lo de Breña, porque ahí sí hay algo más evidente. ¿Están en valor de usted presentar una nueva moción de vacancia? Deberíamos presentarse, decir, bueno, la idea es que se pudiera haber retirado esta moción para que propongamos una nueva que incluya lo de Breña, porque ahí sí hay ciertas fotos, por decirlo, que sí estarían abonando sobre la posibilidad de actos de corrupción, ¿no? Entonces, por eso es que ha sido una exposición. Creemos y muchas veces también lo han expresado, ¿no? ¿Y ustedes han dialogado con otras bancadas para preparar esta nueva moción de vacancia presidencial? Sí, conversa. Por ejemplo, yo he dialogado, he puesto mi punto de vista, incluso en mi misma bancada, conversando también con Carlos Anderson. Por eso, creemos que es muy vulnerable estos temas que se han presentado, estos siguientes temas. Tienen normas de contestar, ¿no? Porque el Ejecutivo le ha dado posibilidad en que se apruebe que venga la presentación del presidente. Congresista, ¿qué impresión le ha quedado al señor Luna después de la reunión que ha tenido con el presidente? ¿Qué cosa, digamos, cuáles son los puntos clave de esa reunión? Bueno, lo que ayer tuvimos oportunidad a las 8, más o menos, de conversar con el presidente, como secretario general del partido, que, bueno, que planteó la gobernabilidad, ¿cómo comunitar la comisión? ¿Pero en qué términos la plantea? Porque, en realidad, digamos, aterrizando, ¿en qué términos plantea la gobernabilidad? Un poco, planteando lo que creo que Moquita había repetido, Mónica, a través del proyecto de ley que se presentó, que hemos presentado nosotros, ¿no?, al nombre de poderes, de multipartidaria, lo vinculante a la ley aprobada por insistencia del control concurrente, ¿no? Correcto. Simplemente se redujo a eso, digamos, esa conversación. ¿Y qué dijo el presidente? Bueno, ya creo que ya han hecho un cambio. Ahora ya los señores periodistas ya las atienden, ya es gente del palacio. Digamos, los han llevado a la sala, pero no los atienden. No, no, pero ya por lo menos están en el patio, ya no están en la calle atrás. Ah, ok. Ya están en el palacio, ya avanzamos un pasito, pero ya es algo. O sea, tenemos que estar bendigando información, digamos, para poder darle a conocer a la ciudadanía. ¿Por dónde va la cosa? Bueno, yo creo que el presidente tiene que entender que tiene que prepararse más todo y aceptar una entrevista de Radio Puebla, que lo mejor podría ser, porque tenga oportunidad de informar a todo el pueblo, ¿no? Antes de que nos vence el tiempo, Carlos Villarreal quería preguntarle sobre otro tema igualmente importante. Ya que estamos hablando de proyectos de ley congresista, ¿en qué quedó el proyecto que presentó su compañera de bancada, Digna Calle, y que la verdad... Bueno, ese proyecto ya fue retirado, Carlitos. Carlitos, ese proyecto ya fue retirado. ¿Sabes a cuál me refiero, no? Al que pretende formalizar posiciones informales en zonas arqueológicas. Claro, por eso no firmé yo ese. A pesar de que era en mi bancada que venía, no lo quise firmar. Al contrario, planteé que fuera retirado. Creo que esa iniciativa se puede ser prestada para entender que se está legalizando la creciente mafia de tráfico de terreno. Esa era la sospecha, justamente, sí. Por eso. Pero hay mucha gente también, es cierto, Carlitos, que hay más de 30 años, viven ahí, ya se le dio el permiso para tener luz eléctrica, agua, desagüe, ¿no? Y también ya tienen mucho tiempo. Pero sí hay mafias que trafican con terrenos y la verdad que este proyecto era premiar a esos... Por lo menos ya está viviendo ahí, ¿no? Entonces, habría que ver cierta consideración, pero no con un proyecto, este proyecto así, tan crudo, ¿no? Que ya... que se presentó. Por eso yo no lo firmé y estuve en contra. Puede ser que tenga cierta, por lo menos, gente que tiene más de 30 años, pero también debemos no formar precedentes. No formar precedentes, Carlitos. Muchas gracias por informarnos que ese proyecto ha sido retirado en beneficio de las zonas arqueológicas de nuestro país y de la legalidad del acceso a la propiedad de las tierras circundantes de esas zonas. Muchas gracias, señor Wong, por sus declaraciones. Y veremos entonces, después de que se reúna con sus compañeros de bancada, qué es lo que votan los seis miembros de Podemos-Pero. Muchas gracias por sus explicaciones. Buenos días. Vamos a hacer una pausa antes de retomar la ampliación de noticias. Gracias.